Debido al incremento de la actividad comercial y a los encuentros sociales, 267 han sido suministrados por la Dirección de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como 295 de la Policía Turística. Todos los agentes de la Policía Nacional, junto a los miembros del Ministerio de Defensa, se encargarán de que ésta sea recordada como la Navidad en que se registren menos hechos delictivos y de violencia. Yo mismo supervisaré el patrullaje en las calles. Para garantizar que la gente no vaya armada, para garantizar que se pueda el pueblo divertir, pero respetando los derechos de los demás. Sabemos que el pueblo dominicano está ansioso de que cada día mejore la seguridad ciudadana. Y ese interés es compartido por todos nosotros, pero particularmente hace hincapié... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!